Aquí está, esta es la imagen del día. Andrés Rueda, uno de los grandes contratistas de Casanare y de Meta, es según alias Don Mario, un aliado de los paramilitares. El jefe paramilitar entregó videos que muestran al conocido contratista en una presunta reunión con alias Martín Llanos. Pero el contratista no es el único grabado, también lo están un personero y un exgobernador.